hola amigos les habla su amigo Luis Coin Master aquí vengo con otro videito para enseñarles la moneda que se llama 2018 una onza crystal school libertad es antique finish y sólo son 500 monedas en el mundo ya se las enseño qué friegada hombre está solo trabajando con una mano mire qué bonita ush 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 hermosa moneda denme un minutito lo voy a abrir para que miren ok aquí está ya Viene con algoncito Y es la tapaderita Uh, está sexy Ok, este es el certificado De autenticidad Este es como la partida de nacimiento Suya, así mismito es esto Este es el partida de nacimiento de la moneda Ok Dice el país, México, año 2018 Facebook Como se dice Facebook Ok, es de una onza El peso es de una onza El metal es Plata Y la pureza es Punto 999 Diámetro 40.6 milímetros Grosor de la moneda 2.98 milímetros Y La cantidad de monedas Hechas en el mundo Solo son 500 piezas Miren que chulada Miren que chulada Uy, miren Ay, Dios mío Este sí es arte De verdad Este sí Que es arte Este no es nada más que arte Este no es nada más que arte Y miren Antique finish No necesito sacar La cápsula Se mira bien Miren como tira colores La calaverita Muy bonita Muy bonita Hermosa Hermosa Lo voy a poner de nuevo Hacia su cajita Y miren como se mira Esta belleza En IBE Ahorita el precio Es de 199 dólares Valía 249 Pero ya le estamos bajando Yo ya le empecé a bajar Para que todo el mundo Le baje ¿Me entiendes? Entonces Así mismo es 179 dólares Pero si ustedes van a mi website O al otro lado O me llaman Baratito Vaya mis amigos Creo que Es todo por Ahorita Ahorita vemos Con otro mensajito Eh, perdón Con otro videito Con otro tipo de moneda Así es que síganme Nos vemos Se me cuidan Bye Bye